¡Felida! ¡Felida! Yo vengo de allí Cuando yo voy Tú todavía estás aquí ¿Crees que me puedes confundir? ¿De qué vas? Mirándome atrás ¿Qué es caro? Ahora me gustas más Y es que no me pido Porque sé que tú me engañarás Me vi una mueca casi congelada Reflejado está en su cara lo que dije Y como un rayo solo dio la vuelta Me conquistó cuando me dijo que me equivoqué Por fin preguntas cómo me llamaba La verdad hubieses empezado conmigo Comprenderás que yo no te conozco Pero me muero de deseo por besar su piel Y no me hables de ser su seguro Ni plastifiquen mi corazón Ya estoy cansada de cuerpos duros Y de te plantas que nos hablen de amor Cuando tú vas Yo vengo de allí Cuando yo voy Tú todavía estás aquí ¿Crees que me puedes confundir? ¿Y de qué vas? Mirándome atrás ¿Qué es caro? Ahora me gustas más Y es que no me pido Porque sé que tú me engañarás Cuando tú vas Yo vengo de allí Cuando yo voy Tú todavía estás aquí ¿Crees que me puedes confundir? ¿Y de qué vas? Mirándome atrás No hay que descaro Ahora me gustas más Y es que no me pido Porque sé que tú me engañas Sé que tú me engañas Sé que tú me engañarás ¡Yay! Ok, no sé qué Ok, no sé qué